¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, nueve en punto. Y como les había ofrecido, acabo de dar el vínculo para explicarles. Se oye un poco de ruido porque hay un... están haciendo un peritaje del vecino, ¿se acuerdan? que rompió la ventana hace algunos meses o semanas. Sí, semanas, meses. Fíjense que estoy de muy buen humor porque yo ya había reconocido una derrota política y electoral en la elección del pasado domingo 7 de junio, que yo sabía que habían hecho fraude, pero no podía demostrarlo. Entonces, que yo dijera que había habido fraude, pues era volver al recurso manido. Iban a decir, sí, siempre que pierden, alegan fraude, siempre les roban, pero nunca demuestran. Yo desde la noche del domingo, que estuvo en 3.20, la votación del PT, luego como en 3.11, luego bajó hasta casi 2.80, con un comportamiento extraño donde durante muchas horas no se movió del mismo porcentaje. Comenté que nos habían jodido a la mala, que había habido irregularidades, que era una cosa, pues de una operación fraudulenta, pero evidentemente no tenía los elementos. Ayer todavía se hace un recuento de casi el 60% de la votación, y yo dije, pues no, no hay, además con el recuento no hay ni manera. Bueno, pues resulta que hoy cuando salía, se me acercó un joven, Jaime, para decirme que había 70 distritos que no estaban subidas la información. Ustedes recordarán que el INE reportó el 100.66%. Pues ahora que supuestamente se subió el recuento del 100%, hay por lo menos 65 distritos donde no aparecen las actas correspondientes. Pero lo puntual, todavía más preciso, el lunes 8 de junio, a las 8.10 de la noche, el PREP cerró su información con el 98.63, pueden entrar y ahí lo ven, le reconocieron al PT 1.053.085 votos, que equivalía al 2.87% de la votación, y que una vez restados los votos nulos y de candidatos independientes, será lo que se le llama la votación válida emitida, y le daba al PT el 3.03% de la votación, por lo tanto le daba derecho a registro y a siete diputados plurinominales según estas cifras. Sin embargo, al hacerse un recuento, pues esas cifras se hacen a un lado y se modifica la situación. Yo estaba muy tranquilo porque dije, no, hombre, si abren el 60% de las casillas, pues van a salir ahí votos, y va a quedar mejor, y resulta que nos mandan para atrás. Nos reconocen el 2.84% de la votación, y el 2.9917, ¿Oyeron bien? 2.9917. Yo les digo que faltó para hacer burla que pusieran 2.999999 hasta el infinito. Esto es lo que les faltó hacer, que dijeran, ah, este es 98, pero acá con un 9, acá, con un 9, y luego 9 es hasta el infinito, para decir que esa era la votación que habíamos obtenido, que lástima, Margarito nos acercamos, pero como tendría el infinito, no la habíamos alcanzado nunca. Nos reconocen, insisto, el 2.9917 de la votación, con un total de votos de, no tengo aquí el dato. Bueno, no importa, es más de un millón de votos, ciertamente. Pongan atención a lo que les voy a decir. La madrugada del jueves, el recuento empezó el jueves, la madrugada del jueves, hacia las dos y media de la madrugada, cuando ya todo el mundo estaba dormido, y había capturado el 91.4% de los escrutinios, del recuento, el PT aparecía con un millón 33.500 son votos, más de un millón, un millón 33.051. Por más de media hora, se cayó el sistema, literal, a la antigüita, desapareció todo dato, y cuando se volvió a restablecer, cuando se restableció el sistema, el PT ya no tenía un millón 33.501, sino tenía 996.464 votos, 37.037 votos menos, simplemente porque se cayó el sistema y reapareció, se perdieron 37.037 votos, no han aparecido por ningún lugar. Al final, al PT, como ya dije, se le reconoce una votación, equivalente a 2.9917, pero si le sumaras, los 37.037 votos, llegaría a 1.180.476, lo que equivale, a 3.086% de la votación, válida emitida, y por lo tanto, alcanzaría el registro. Se está hablando de que requiere 3.000 votos para tener registro, y en realidad, le están robando 37.000. Eso es lo que se ha demostrado. El PT tuvo solo 36% de cobertura de casillas, tuvo más cobertura que Morena, pero al estar ausente del casi 60% de las casillas, pues han hecho lo que les ha dado la gana con los votos del Partido del Trabajo. Yo vuelvo a plantear, 37.037 votos robados a la vista, está la fotografía de la pantalla antes de que se cayera el sistema, y la fotografía de la pantalla restablecido el sistema sin esos 37.037 votos. Si eso lo hicieron en la madrugada, como ladrones, escondidas, pero de todos modos a los ojos de los que se habían desvelado, si eso lo hicieron a los ojos de los que se habían desvelado, ¿cuántos votos más no se han robado? Yo estoy cierto que el PT no solo alcanzó el 3%, pero no lo podía demostrar. De hecho, no lo puedo demostrar. Lo que puedo demostrar es que se robaron estos 37.037 votos. Ya se metió el oficio al INE. Hoy estuve ahí en el momento que estaba dando la rueda de prensa a Lorenzo Córdoba, en que dijo que el PT perdía el registro. Ahí se discutió, Alberto Anaya y varios compañeros, ahí se discutió que se metiera el oficio y que alguien fuera, y en el momento que fuera oportuno, se interpelara a Córdoba y se le dijera dónde están esos 37.037 votos. Yo lo podía hacer. Pero como no se decidieron a que se hiciera, ahora los medios dicen tan tranquilo el INE que el PT perdió el registro. Yo creo que si ahí se hubiera actuado con energía, ahí se hubiese interpelado a Córdoba, tendrían un golpazo en la credibilidad de entrada y no estaría difundiéndose tan sencilla la información de que perdió el registro del PT. Todavía viene la discusión del INE del domingo. Yo ya no espero una sorpresa ahí porque les voy a confesar. Los compañeros del PT están entrampados, solos, porque es una paradoja. Sin mi participación, no creo que se hubiese dado el registro y por mi participación les están quitando el registro porque es evidente que no quieren que yo llegue al Congreso. A mí me da mucha tranquilidad porque entonces ya queda claro que no fue una derrota cuando alguien te hace trampa. Yo les decía, estás jugando a gedres y te da una patada de karate y te dicen te gané. Pues no, no te ganó. Eso es una brutalidad. Se está rompiendo cualquier posibilidad de una norma y de una regla. Es un atropello. Yo no me dejo atropellar. Yo no me dejo amilanar. Pero no iba yo a jugarme ahí una poción dura como las he hecho y que luego el propio PT dijera, no, no, pues nosotros no lo mandamos, no estamos de acuerdo, no, 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 no estamos en esa poción. No, 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 no. Porque si a mí me dejan fuera del Congreso como lo están haciendo hasta ahora, todavía no lo logran, pero van avanzando en ese camino, bueno, pues, me hizo un golpe, pero yo voy a seguir recorriendo el país, voy a seguir luchando, voy a seguir sembrando, voy a capitalizar capitalizar políticamente de manera correcta en algún momento todo el esfuerzo de trabajo que vengo realizando. Si el PT no quiere defenderse con firmeza y con determinación, pues es una decisión de ellos. Yo no soy integrante del Partido del Trabajo y yo no, me parece que no puedes ayudar si alguien a quien requiere ayuda no se deja ayudar. Yo hice el oficio, lo metimos, planteé una serie de cosas, di alguna información importante, propuse una posición de fuerza que ellos están valorando si la aceptan o no y si la aceptan, pues ustedes lo van a ver y si no la aceptan, yo la voy a decir en la próxima semana. De tal manera, pues que claro que yo hice lo que a mí me correspondía, hice una campaña muy intensa, recorré el país, llamé a votar por el PT, llamé a revocare el mandato, estoy convocando a la desobediencia civil para tirar a Peña Nieto y yo estoy sereno ya, ahora sí muy sereno porque no perdí, no nos derrotaron. No es cierto que no alcanzáramos el objetivo, están haciendo trampas, están atropellando, están robando, están siendo burdos para tratar de dejarme fuera del Congreso y están llegando al extremo de quitarle el registro a un partido que es el único, además le están cobrando otros agravios porque es el único que no votó ni una reforma neoliberal a favor, ni una, y no firmó el pacto contra México a pesar de que lo presionaron muchísimo. Ahora en la nueva Cámara ahí se va a revitar el pacto porque está César Camacho por el PRI, está Gustavo Madero por el PAN, el Zambrano del PRD, pues allá no van a estar y eso es una mesa aparte, ahí lo van a revitar para apuñalar al pueblo, subir el IVA de 16 a 21, privatizar el agua, desmantelar la seguridad social, seguir atropellando al pueblo, bueno, pues así están las cosas, yo haré mi tarea desde fuera del Congreso si logran finalmente dejarme de manera arbitraria, sin la cruz que nos correspondería, y retestó muy serio. Hoy en la mañana, desde ayer, desde hace, desde ayer, en Lozano, yo no hablo de provocadores, me doy cuenta de que pretenden provocar con el tema, les arde mucho que yo sea un hombre libre, entonces ponte a trabajar, yo trabajo durísimo, durísimo, consta en las redes, lo duro que trabajo, pero lo que ellos quisieran es que yo me retirara de la política y fuera un trabajito pedorro, aceptarse un sueldo miserable, acepta, sí jefecito, ay no me corra, por favor, este, no, no me dé seguro social, no me dé aguinaldo, atropelle, me haga lo que quiera, pero no me corra, por favor, no, no, ese no soy yo, no lo hice ni de joven, me corrían de cualquier cantidad de trabajos por alzar la voz frente a las injusticias, no sería, a estas alturas que yo voy a aceptar, atropello, soy un hombre libre, y seguiré siendo libre, y voy a seguir trabajando por la transformación del país, no hay, ya ni derrota política ni derrota electoral, hay, hay un atropello, hay un agravio que este, está siendo documentado, y que además no voy a dejar que se pierda, yo estoy pensando meterlo, como me han insistido tanto en que me ponga a trabajar, me voy a poner a trabajar en el libro, que por una cosa u otra no he podido terminar, y en ese libro voy a meter esta parte, voy a meter esta parte, esta experiencia, porque este, pues es gravísimo, es una cosa burda, burda, lo que el órgano electoral está haciendo, despojando al PT de un registro que legítimamente le corresponde porque estuvo con el respaldo del voto de la población, simplemente, el PT tendría derecho a cerca de 15 diputados, aún con las cifras que les reconoce, y se los roban y se los dan al PRI, porque junto con el PAN y el PRD acordaron que estuviera un mínimo de 3%, y dejan a partidos como el PANAL, traidor al pueblo, como el PRD ecologista, traidor al pueblo, el encuentro social, que es traidor al pueblo, lo van a ver, no ha traicionado todavía, ya lo verán, me estoy adelantando, ya lo verán votando con el PRI en la cámara, Héctor Suárez haciendo ahí su papel, supuso una buena comedia, ya es una buena comedia para lograr votos para el PES, debería ser PES con zeta, no de pescado, sino el otro significado que tiene, el PRI mismo, los partidos traidores al pueblo, y el PAN, la inmensa mayoría, salvo en rosas excepciones, que van a acordar ahí, insisto, subir el IVA de 6 a 21, y todas las canalladas que ya comenté. Así es que repito para los que entraron tarde, y va a quedar grabado, y ya nos vamos porque no se trata que sea una hora de charla. El PT tenía en la madrugada de ayer, en el recuento, 1.033.501 votos a las 12.30 de la mañana con el 91.40 de la votación. Se cae el sistema por media hora más o menos, y cuando reaparece tiene 996.464 votos, esto es 37.037 votos menos, que nunca se los regresará. Aquí está como a las 11 de la mañana, ya 11.58, ya había terminado con el 100.66%, y le reconocían 1.075.000 votos. Ya, todavía, aún a esa hora, poquito más de los que desde las dos y media de la mañana con el 91.4% de la votación le reconocían al Partido del Trabajo. De entrada, a la vista, están despojando al PT de 37.037 votos. Pero les recuerdo que desde el PREP, el programa de resultados preliminares, ya le reconocían al PT 1.053.085 votos. 1.053.000. Al final, le han reconocido 1.180.000. 1.180.000 menos 1.150.000. 1.150.000. Así es que, déjenme, les doy otro dato, pues con los 37.000 votos tendría el 3.086% de la votación. Esto es, mantendría su registro como partido legal y le tocarían entre 7 u 8 diputados. Esa es la verdad de lo que sucedió. Reitero, quien quiera recuperar por ahí, alguien tendrá, seguramente. Nosotros lo tenemos. La fotografía de la pantalla en el momento que se cae el sistema y la fotografía en el momento que regresa con esos 37.037 votos menos. Para los que se hacen bolas con la votación total y la votación válida emitida, a la votación total hay que restarle los votos nulos y los votos por candidatos independientes. Eso da la votación total válida y sobre eso se calcula el porcentaje. Sobre eso le están reconociendo al PT 2.9914. 2.9914. Insisto que no va a faltar que le pusieran 2.999914. Y como es menos que 3 pues no alcanza el registro. Milésimas. Estamos hablando de milésimas. 83 milésimas es lo que estaría faltando según el INE al Partido de Trabajo pero lo están robando a ojos vistos 37.037 votos. Eso es lo que yo quiero explicarles. Lo he documentado. Son los datos que está dando el propio Instituto Nacional Electoral y es un despojo. Así es que no no nos ganan. No tenemos derrota electoral no tenemos derrota política y eso me da todavía mayor serenidad porque este pues una derrota es algo duro y yo podré seguir con la frente el alto lo iba a seguir haciendo pero además porque ni siquiera derrota hubo. Hay un robo descarado al Partido de Trabajo para evitar que yo llegue al Congreso. Les agradezco mucho su atención les mando un abrazo y pues la vamos a grabar para que la pueda ver quien no la haya visto. que la gente no la haya visto. que la gente no la haya visto. Gracias por ver el video